¡Bienvenido! ¡Bien Churitos! ¡Bienvenido! 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 Se llama Eliseo Castillo este hermoso chamamé Una razón de la vez para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Anuramos la carta cabal, recto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo hoy te quiero recordar Que se arme la bailando pista bailil Aquí llegó el chamamé santiagueño Aquí llegó bien Churitos ¿Quién más? ¡Eso! ¡Jumpa! 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 ¡Alegrante corazón! ¡Alegrante corazón! ¡Amigos de Charata! ¡Juguito Valk hermano! ¡Bienvenido! ¡A pista bailil! ¡Jarrrrrr! ¡Jajoo! 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 Jolín, dale, Jolín, sacala a bailar a un hito de alguien, ¡arriba! Estamos de fiesta en vista bailar, hermano, ¡rosita querida! ¡Vamos, chacón! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Arriba a la fiesta! ¡Uno, dos y tres! ¡Que siga, que siga el chavame! ¡Ja, ja! ¡Arriba a la fiesta! Estamos de fiesta esta noche, primero. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vete a la joda, vete a la joda, vete a la joda, vete a la joda! A pista llena bailamos, ya palpitando los carnavales, 20-24. ¡Oh, ataca! ¡Así se baila con mi churito, hermano! ¡Aquí está el chaco! ¡Aquí está el chamamé santiagueño! ¡Limpa Producciones! ¡Sí! ¡Ay, chiquita preciosa! ¡Oh, pelu viejo nomás! ¡Arriba, arriba! ¡Pacho, querido! ¡Oh, mi amigo Díaz! ¡El hombre de mil condiciones! ¡Ah, chalai! ¡Bailamos, bailamos! ¡Esto es una fiesta total! ¡Los hermanos Seixas Producciones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y el sapuca y el chaco! ¡Ja, ja! ¡Avieron! ¡Arriba, arriba! ¡Se escapó de la prisión! ¡Vamos, tita querida! ¡Amiga de bien choritos! ¡Tapa, dale! ¡Tal, tato, 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 tato! ¡Taco y suena! ¡Tal, tato, tato! ¡Esta no va! ¡Esta no va! ¡Esta no va! ¡Mántale, viola! ¿Vas a bailar o no vas a bailar con bien choritos, hermano? ¡Dale, dale, dale! ¡Cuando llego al chaco se me alegra el corazón! ¡Ajá! ¡Ay, no va a llenar! ¡Esta no va! ¡Se, se, 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 se! ¡Se, se, se, se! ¡Se, se! ¡Qué manera de haber guainas! ¡Llegó la alegría! ¡Esta no va a bailar! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! Amigos de Santa Silvina, buenas noches, buenas noches, hermano! ¡Arriba, dale! ¡Así se baila en el chaco! ¡Jumpa, jumpa, 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 jumpa! ¡Bailamos, todos bailamos, todos bailamos! ¡Jumpa, jumpa, jumpa, jumpa! Con aprecio te dedico a Voyuve Catán Porque le gusta bailar A toda la barra del pago No sos fija para el trago Te gusta, amor, cállate a Tito Con el negro luna tu amigo, se habrá paseado en la zona De la estancia la que le dona en la pista el cardenal Con la esperanza y el planeje, por paisano calavera Nadie te pudo igualar ¡Ajá! 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 ¡Arriba la fiesta! ¡Arriba la alegría! ¡Dale, dale, dale! ¡No hay nomás! ¡Bátale, Dios! ¡Bátale! 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 ¡Lleve, paisano! ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Oh! ¡Que se pone lindo la pista bailín! ¡Y vamos por muchos años más! ¡Pista bailín! ¡Que los hermanos Cejas! ¡Aron Chávez! ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Añatulia! ¡Santiago del Etero! ¡Sí, señor! ¡Para las cámaras de Chimpa Producciones! ¡Con mucho cariño! ¡Oh, flaco viejo! ¡No más! ¡Venimos trayendo un saludo de los juríes para mi amigo Chimpa! ¡Oh, Chimpa! ¡Se lo extrañan los juríes! ¡Ahora! ¡Dale! 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 ¡Así se ven los locuras! ¡Vale! ¡Bailamos! ¡Abrazala! 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 ¡Hermano! ¡Gracias! ¡Se me hace que el Papa Francisco se está haciendo un granón! ¡Ja, ja! ¡Oh, Papa viejo nomás! ¡Ja, ja! ¡Qué tranquilidad, maestro! ¡Disfrutando y bailando! ¡A lo grande como tiene que ser! ¡Olvidando! ¡Abrazala! ¡Abrazala! ¡Como anunciaron! ¡Allá en los pagos santiagueños! ¡Acá vas a aprender a bailar chamame en el Chaco, maestro! ¡Sí, señor! ¡Dijo Chinchar! ¡Saludos para Hugo y Norma de las Breñas, por supuesto, hermano! ¡Grandes amigos de bien churitos! ¡Allá va el saludo, allá va! ¡Nos vamos directamente! ¡A las Breñas! ¡A las Breñas! ¡Abrazala! ¡Y adónde! ¡A la Breñas! ¡Vamos a tomar cerveza con honguito adentro al freezer! ¡Qué linda cámara que tiene Hugo! ¡Mátale, carajo, mierda! ¡Arriba a la joda! ¡Alegrante, corazón! ¡Y esa sonrisita! ¡Que enamora, corazones! ¡Saludos para las boleteras! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Porque si no se enoja la señora! ¡A la Rocío con mucho cariño de parte de bien churitos! ¡Báilalo como chumusco! ¡Arriba, arriba la fiesta! ¡Arriba, chacos! ¡Opa! ¡Arriba, arriba la picante pita bailé! ¡A los amigos! ¡A los amigos que han llegado a disfrutar en Chamamé santiagueño! ¡Porque aquí llegó! ¡Bien churitos! ¡Este soñad tuya natal, hermano! ¡Ejo! ¡A los amigos! ¡Pinceletra! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡A conar ese acordeón, maestro! ¡Demuestre cómo se toca en Santiago del Estero! ¡Amigos del Palmar! El lunes se va a pedir con los grandes En el duelo del chamamé Altavisky y Santiago del Estero Allá vamos, allá vamos ¡Cuéntale, compadre! ¡Alegrate, corazón! Para todos los amigos Santiago Baez en el bandoneón De la llanulla para todas las mujeres Para Marisa con mucho cariño En parte de la banda de diez churritos En el bajo El señor Dani Coria El zurdo de las graves Allá Dale, 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 dale Oh, chimba viejo nomás En la minimación y closas El hombre que sabe de rosquete Porque Herrera es el suelo Donde nace Este gran closista Damián Gómez Alias Roquete El tomador El mafacha Dale, 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 dale ¡Mátale, viena! Dale, dale, dale ¡Arriba la joda, arriba la joda! Dale, ñati, dale Vamos que esta es tu noche, hermano Abrazamos, abrazamos, abrazamos Porque llegó el chamamé santiagueño de bien churrito ¡Vamos, hermano, vamos, hermano! Le está faltando el fornet Y voy a juntar la hacienda Dijo a Don Chávez anoche Y se le escaparon todas El gauchito ¡El noviecito! ¡Arriba Jinedo! ¡Arriba Las Breñas! ¡Arriba Charata! Hermoso campo ¿Cómo anda la gente de hermoso campo? La gente de Itin Se escapó solo pelu esta noche ¡Arriba la diversión! ¡Nos vamos a pasar! ¡Nos vamos a hacer un poco de carnavalo a esto! Hubo de alguien que juntar la hacienda, hermano Sin sabrá de estas cosas ¡Arriba Levas! ¡Chimbas! ¡Sos un crack, hermano! La excelencia en el sonido Recorriendo Todo el país Llevando Lo mejor para todos Para que ustedes bailen Para que ustedes disfruten En la pista bailando Y bien churitos sonando ¡Cáltale! Buenísimo, buenísimo Buenísimo Cuando escucho al gato morro Me acuerdo que tu cengón De don Ernesto Escarcelaya Que hacia allá se lo llamó De la estancia Santa Teca Donde abrigó la tradición Hoy me embriaga la emoción Al brindarte este homenaje Al correntino paisaje Y tan ilustre varón Que vive en el corazón Del bravillo paisanaje ¡Oh, linda vieja, hermano! ¡Vamos, solito! ¡Venga, defienda! ¡Venga, defienda! ¡Venga, defienda! ¡Aguante la cerveza, hermano! ¡Es muy bueno! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue! ¡Sigue bien, churitos! ¡Dale, cele, dale! ¡Oh, ñate! Si pudiera bailar con usted Andaría bailando hasta arriba ¡Sigue, churitos! ¡Arriba los bailarines! ¡Vamos, que no me los bloque, churitos! ¡Porque aquí está el chamamé de bien, churitos! ¡Dale, rubio! ¡Dale! ¡Graciado, te va a quedar bien, también! ¡Ajá! ¡Ale, va! ¡Bien, churitos, en vivo! ¡Lista bailarines! ¡Festejando los nueve años de pista bailarines de los hermanos Cejas! ¡Dale, Carlita! ¡Eso! ¡Santiago Baez en el bandoneón, el hombre que enamora corazones! ¡Eso! ¿Cómo ve a ti el de la chita, para acá? ¡Esavve, compadre! ¡Buenísimo, buenísimo! Se despide el verano con todo el valor Arriba esos bailarines Vamos hermano, vamos hermano Arriba nomás Bueno, bueno Arriba ¿Dónde están esos aplausos? ¡Tomo caí! Arriba la cola ¡Vántale, viena! Para los amigos, los turíes que están bailando Turíes, Santiago del Estero Esa venimos ¡Ajá! Viernes, no vienes, hermano Arriba la cola Y estamos en una noche con amigos en el Chaco ¡Genero Pinedo! ¡Abrace, maestro! ¡Grantes clásicos! ¡Sí, señor! ¡La noche del Chaco! ¡Grantes clásicos! ¡Arriba! ¡Dale chiva! ¡Dale chiva! ¡Arriba la cola! ¡Dale! 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 Esto es para bailar, lo baila el que sabe ¡Alegrate corazón! ¡Deboleando el poncho! ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno ¡Ajá! Enlazadas en la nota del acordeón de Aarón Chávez Enamoramos cuantos corazones chaqueños Con la música de Bien Churitos ¡Ajá! ¡Ándale macho! ¡Métale un zapato de adicto hermano! ¡Gastale a la suela! ¡No mezquines esos zapatos! ¡Dale nomás! ¡Arriba la fiesta! ¡Arriba la cola! ¡Venga! 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 ¡Venga Buenas noches, buenas noches Esa costumbre de confidentes y alegría en el abajo Que al sonar las dos hileras Y hagan rajito las cuerdas del motribo maracán Habiendo música y cancha Y guayas para bailar Las botas y las escuelas Se van generando de tierra Porque van a zapatear Muchas gracias Chaco Gracias Pista Bailín Así de esta manera vamos llegando a la parte final Gracias a los hermanos Cejas Gracias Chimba Provenciones Será hasta la próxima Muchas gracias Gracias a los hermanos Cejas Gracias Pista Bailín Felicitaciones por esta gran fiesta Y con esto nos vamos Con esto le decimos gracias Muchas gracias Chaco Gracias Pista Bailín Esa mesa con un buen plato Le hizo del pollo Arriba, arriba, arriba Muchas gracias Pista Bailín Gracias a los hermanos Cejas Gracias Negrito Gracias Darío Gracias a la señora Rosa Muchas gracias Feliz aniversario Feliz nueve años Pista Bailín ¡Vivamos por muchos años más! ¡Vámonos carajos! ¡Vámonos carajos! De a poquito nos vamos Sí señor Será hasta la próxima Gracias Que sigan bailando y disfrutando de esta hermosa noche ¡Chao! Por esto le decimos gracias Estos hermanos santiagueños le dicen gracias Gracias público chaqueño Por ese recibimiento de siempre Por bailar nuestra música El chamamé santiagueño No te confundas Esto es bien churitos Así como suenan los más hermanos ¡Ven a la defienda! ¡Ven a la defienda! ¡Ven a la defienda! ¡Ven a la defienda! Y con esto nos decimos gracias ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Gracias! Esto ha sido el show de mis churitos Desde su año ¡Tuya natal! La noche de Pinedo La noche del Chaco La noche de Pista Bailín De los hermanos Cejas ¡Muchas gracias! ¡Hasta la vuelta! ¡Final! 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 ¡Chao! 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 ¡Final! ¡Final! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Hasta la vuelta! ¡Chao! ¡Fuerte fuerte los aplausos! ¡Pasaba bien churitos! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Cumpliendo con la cartelera!